Doble rapapolvo de la Audiencia Nacional al PP y a la directiva de la Organización de Regantes Rús Valdelobos. En dos sentencias consecutivas, del 3 de marzo y del 17 de abril, la Audiencia Nacional desestima la falsa querella presentada por los denunciantes contra el gobierno de Castilla-La Mancha, con la intención de interferir en las elecciones autonómicas. La jueza rechaza la querella por denunciar hechos sin relevancia penal, por hacer un relato cronológico falso y por tener intención de Inquisición General. Se estaría legitimando con la excusa de seguirse una instrucción criminal, una suerte de Inquisición General, incompatible con un Estado de Derecho. Es intolerable que el PP, un partido que arrastra la sombra de la corrupción, haya tratado de manchar el nombre de un partido como el PSOE de Castilla-La Mancha sin tacha y de un candidato honesto. Exigimos inmediatamente al PP de Castilla-La Mancha que pida perdón.